En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mal él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta les marcará Zorro, 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 Zorro Adelante Aquí está el correo, acaba de llegar de San Diego ¿Hay alguna carta para mí, sargento? ¿Quién le va a escribir? No lo sé ¿Entonces por qué me pregunta? Porque si alguna carta viniera podría leerla y saber quién me escribe Siempre pregunta, ¿hay alguna carta para mí? Y yo siempre le digo que... En cuanto... No puedo entender, sargento Por favor, hable más alto Oh, sí En cuanto la señora llegue a San Diego Abolaremos el barco de Boston y regresaremos a España Usted seguirá como comandante interino Pero por qué leo en voz alta si la estaba leyendo solo para mí, entrometido Puede retirarse, cabo Perdónenme, señora, pero hay una carta para usted, es del comandante Gracias, sargento Dice en mi carta que ustedes van a regresar a España Y que yo seguiré aquí como comandante interino ¿Regresar a España? Sí Dice que es imposible ir en un barco directamente a España Por eso irán primero a Boston Y luego... Aquí dice que es necesario primero ir a Boston Yo también sé leer, no lo olvide Sí No, no puedo irme ahora Hay muchas cosas en juego El futuro de Arturo está aquí en California No en España Mi esposo va a ser un gran hombre algún día, sargento Un personaje muy importante en la historia de California Creo que voy a dar un paseo, sargento Sí, señora Espera aquí, Bernardo Hablaré con el sargento ahora que ella no está Debo convencerlo de que ella también tomó parte en ese complot para matarlo Y creo que aún está en peligro ¡Pase! Don Diego quiere verlo, sargento Hágalo pasar, cabo Sí Don Diego, pase, pase, por favor Sargento Solo vine a preguntarle si ya tiene noticias de la pólvora Ya interrogué a todos en el cuartel, don Diego Y no saqué nada en claro ¿Y qué piensa hacer? Pues he pensado que ya que no he podido averiguar dónde está la pólvora La verdad es que no sé qué hacer, don Diego Sargento ¿Es un paquete de barajas lo que tiene en el cajón? Oh, sí, don Diego Como usted sabe, no nos han pagado en varios meses Y el único modo de conseguir dinero es quitándoselo a los demás jugando a la baraja Tengo una idea ¿Por qué no me deja decirle la buena aventura con estas cartas? ¿Usted sabe decir la buena aventura, don Diego? Una vieja gitana me enseñó hace algún tiempo ¿Usted cree en la buena aventura, no? No lo sé La verdad no estoy seguro Hagamos una prueba, sargento Ponga la mano derecha en su corazón Y con la mano izquierda corte las cartas Las cartas dicen que es usted un hombre muy valiente Y que sabe apreciar las cosas buenas de la vida Ya veo que las cartas no se equivocan Ajá También dicen que es usted un hombre con grandes responsabilidades Un fiel amigo y todo un caballero Esto es asombroso, don Diego ¿Cómo saben las cartas todo esto, eh? Sargento Tal vez será mejor no seguir con esto Las cartas no siempre dicen la verdad después de todo ¿Pasa algo malo, don Diego? Dígamelo No se preocupe, sargento Las cosas no siempre resultan como... Las cartas dicen Dígame qué dicen las cartas, don Diego Dígamelo, creo que debo saberlo Bien, sargento En las de copas El símbolo de la muerte Pero una copa sola, sargento, significa un mal presagio Debe estar muy alerta Sí, entiendo Oh, sargento Su vida Su vida está en peligro Existe una mujer Muy cerca de usted Y en la que confía Conspira contra usted Ella puede causar su muerte Es peligrosa Cuídese de ella Pues puede usted ver, don Diego Que no hay ninguna mujer cerca de mí Ha aparecido ahora el rey de copas Este hombre es muy peligroso, sargento Y también toma parte en el complot contra su vida Mucho cuidado con él Pero, ¿quién es el rey de copas? Oh, no lo sé Alguien que tiene muchas copas O quizás un lugar donde Venden copas O sirven copas El señor Quintana El dueño de la taberna Él podría ser el rey de copas El solo me previno contra el tabernero Tal vez el solo tenía razón Eh, sargento No ha sido mi intención asustarlo De haberlo sabido No habría empezado esto No se preocupe, don Diego Le agradezco que me lo haya dicho De ahora en adelante Si tengo que ir a algún lugar de noche y solo Tomaré la precaución De que alguien me acompañe Lo que quisiera saber Es cuándo van a recoger Los barriles de pólvora Mañana en la mañana Al amanecer El martes se iniciará simultáneamente El ataque en la tarde Según el plan En Santa Bárbara Los Ángeles Capistrano Y San Diego ¿Esas son las órdenes Que recibió de El Águila? Esas son El martes en la noche Debemos tener controladas Las guarniciones Los pueblos Y los caminos que los unen Sí No tengo nada más Por ahora que decirles Excepto Prevenirles Contra un problema Que tenemos aquí En Los Ángeles El sargento García Sospecha de nosotros Los señores Quintana y Fuentes No pudieron deshacerse De ese hombre Y él podría entorpecer Nuestros planes No acabamos con él Porque el zorro Nos impidió hacerlo Creo que no es necesario Ofrecer disculpas Ni poner pretextos Debemos acabar Con ese hombre Enseguida ¿Sabe dónde está ahora? Supongo que está En el cuartel Estaba allí cuando salí ¿Y cómo podremos Hacerlo salir? Yo me encargaré De eso Lo enviaré A un recado Solo Y así ustedes Sin que él los vea Podrán ir tras él Ahora Cortaré las cartas Con la mano izquierda Y pondré Mi mano derecha En mi corazón ¿Era así O al contrario? Después de todo ¿Qué importa? Por supuesto Que importa Estúpido Ya sé Voy a poner Las dos manos En mi corazón Usted corta La carta de mala suerte Otra vez Pero ¿Por qué dice Que es la mala suerte? Ese es el símbolo De la muerte Ver una copa sola Que a vos Significa Un mal presagio Es la señal De que algo terrible Nos acecha Y de que algo malo Nos va a ocurrir ¿Ver una copa Es mala suerte? Sí Las cartas saben Que es probable Que algo muy malo Me pase ¿Por qué no me dice Lo que es? ¿Pero qué es esto? ¿Jugando las cartas En la oficina Del comandante? Oh no señora Le estoy diciendo La buena aventura ¿Usted dice La buena aventura Sargento? Sí señora Una vieja gitana Me enseñó Hace algún tiempo Sargento ¿Puedo confiar en usted? Por supuesto señora ¿Qué se le ofrece? Acabo de recibir Un mensaje especial De mi esposo ¿Te verás? Existen grandes peligros Sargento Sí lo sé Arturo quiere verlo Lo espera en el camino A San Juan Capistrano Y quiere que vaya solo ¿Cuándo señora? Se lo dijo Enseguida Tiene que llegar A las primeras colinas Antes del anochecer Y dijo que no le dijera A nadie A dónde va a ir usted Sí señora No le dios No le dios Ver una copa sola, sargento, significa un mal presagio para usted. Debe estar muy alerta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Para ir tan cerca no hacía falta ir a caballo. Estúpido, yo no sabía que iba a regresar tan pronto. Vi la señal. ¿Qué señal? El símbolo de la muerte. Ya olvidó que ver una copa sola es un mal presagio. Cabo, estoy seguro que alguien quiere matarme. ¿Y quién cree usted que querría matarlo? El rey de copas y también esa mujer que está muy cerca de mí, que es muy peligrosa. ¡Ella! ¿Por qué volvió tan pronto, sargento? ¿Qué ha pasado? Por favor, señora, soy su amigo. ¿Por qué conspira contra mí? ¿Por qué quiere enviarme a la muerte? Pues no sé de qué está hablando. Vio la copa. ¿La copa? Sí, sé muy bien que una mujer y el rey de copas conspiran contra mi vida. ¿Dice que el rey de copas? Sí, el que la sirve, el señor Quintana, el dueño de la taberna. No me gusta esto, Bernardo. Ese forastero que está con Quintana, estoy seguro que es un cómplice del águila. Irá que no vino solamente a matar al sargento. Será mejor que estemos preparados. Sí, tú quédate aquí y vigila el cuartel. Y no permitas que con engaños hagan que el sargento cometa un error que le cueste la vida. ¿Sí, cabo? El señor Quintana está afuera y quiere hablar con usted. Dígale que espere un momento, por favor. El señor Quintana está afuera y quiere hablar con usted. Pase. Sabe que no debe venir aquí. Era preciso verla de inmediato, porque algo salió mal. Nada ha salido mal. ¿Podría decirme por qué el sargento, que ya estaba en medio de la plaza, regresó corriendo al cuartel? Ah, pues tal vez olvidó algo importante y... Oh, no, no, no. Corrió como una liebre asustada. Pensamos que quizá habría sospechado algo. No hay razón para... ¿Qué es esto, señora? ¿Ha pensado dejarnos? Bueno, es que acabo de recibir órdenes de láguida. Pero, ¿cómo es posible, señora? Justo Espinosa ha venido desde Monterrey. Y no trajo para usted ninguna orden especial. Está bien, me voy. Voy a reunirme con mi esposo en San Diego y abordar un barco para España. Aquí solo hay muerte y desorden. Eso no fue lo que me prometieron. Por lo tanto, usted empezó a empacar para irse. Qué sencillo. Escúcheme, no estamos trabajando por el bien de California, sino para saciar la ambición del águila. ¿Habla usted de saciar ambiciones, señora? ¿Quién quería que su esposo fuera gobernador? Sí, pero... Es que antes no sabía lo que sé ahora. Tenía fe en el águila. ¿Acaso no se da cuenta de que lo mataría a usted y a mí sin consideración si le sirviera sus planes? Esto es lo que pasa por dar responsabilidades a una mujer. Aún hay otro pequeño detalle. El sargento, el cabo y no sé cuántos más, saben que usted está envuelto en el complot. No puedo creerlo. Realmente no tengo demasiado interés en que me crea. Señora, usted y yo saldremos de aquí juntos. Y será mejor que rece para que no nos hagan preguntas, ¿entiende? De otro modo, tendré que apretar el gatillo. Vámonos. Vamos a la bodega, pronto. Vamos a la bodega, pronto. La razón para ese cambio en los planes Es que la señora tiene urgencia de reunirse con su esposo Tal vez en unos cuantos días, señora Podamos lograr que su esposo se reúna con usted Escucha, no nos hace ninguna falta el capitán Toledano, hay que matarlo Eres demasiado ingenuo, eso se planeó desde el principio ¿Acaso el águila nunca tuvo intención de cumplir las promesas que me hizo? Su esposo es un oficial del ejército del rey ¿Cree usted que el águila sería tan estúpido de dejarlo vivir? Si no hubiera sido por mí, ustedes no tendrían aquí la pólvora esta noche Y ahora piensan ir con parte de ella a San Diego a asesinar a mi esposo No hay nada personal en esto, señora Se planeó lo mismo para todos los oficiales del ejército del rey en California Bueno, llévensela ya Escucha, tornado El futuro de California está en juego ahora Corre, amigo, ve con Bernardo Él sabrá lo que significa esto Corre ¿Está toda la pólvora ahí? Sí, está toda Ahora yo me encargaré de esta mujer Y cuando termine con ella comenzaremos a sacar la pólvora Vamos, por ahí Es una lástima, señora Hubiera sido una viuda muy atractiva Pero ahora... Son muy valientes, señores Son solamente cuatro contra una mujer Pronto, trae los rifles Está cargado Vamos, arriba Ahí está Cuidado Cuidado ¡No! Vamos a la bodega No te preocupes, este es el mejor servicio que ella nos ha hecho Llevó al zorro a un lugar de donde no podrá escapar No hay ventanas, solo esta puerta Excelente Carga los rifles ¿Esa es la pólvora robada? Sí Hace un momento señora, allá afuera, ariesguste su vida por mí Le doy las gracias Planeaba matarme de todos modos, pero usted, ¿por qué no escapó cuando tuvo oportunidad? Convertí mi vida en un embrollo, he arruinado muchas cosas No merezco vivir Tal vez tenga usted razón, pero nunca permitiría que mataran a una Muy pronto echarán la puerta abajo Escuchen Les voy a dar un minuto para que salgan de aquí señores O haré volar esto No se atreverá a hacerlo Volarían ustedes también ¿Y eso qué importa? Cuando entren aquí acabarán con nosotros Y ya que tenemos que morir Morirán también No lo hará Estoy seguro ¿Creen que no señores? Miren por las rendijas de la puerta Lo hizo Volará toda la pólvora Quiere asustarnos Solo para que salgamos de aquí Tal vez te equivocas Solo tienen 10 segundos de vida señores 8 segundos 7 segundos 6 segundos 5 segundos 4 segundos 3 segundos Se fueron Supongo que no se hubieran ido Hubiera hecho volar la pólvora Pero señora Sabía que correría ¡No disparen! Sí, nos rendimos ¿Con qué? Nos sorprendimos Infraganti, ¿eh? Infraganti ¿Qué es eso? No lo sé Pero suena muy bonito ¿No cree? Mire Ahí dentro, sargento Encontrará la pólvora robada ¿La pólvora? ¿Pero qué está haciendo la señora ahí? Esos hombres la obligaron a venir Ahora solo quiere reunirse con su esposo Y abordar el primer barco para España Adiós Adiós ¿Estás seguro que sabe qué hacer? Sí ¿Ha visto imponer una medalla alguna vez? Cuando estuve en Francia ¡Atención! Sargento Demetrio López García Un paso al frente Por servicios distinguidos Como miembro de los reales lanceros de su majestad Se le concede la medalla al mérito Con la cruz de plata Eso es todo Le simpatizo mucho ¿Estúpido? No? Se lo��요 ¿Estásловiendo los reales lanceros? No 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 Lleva mi caballo al establo Que le den comida y agua Sí, padre Buenas tardes, señor ¿Es usted el posadero? Sí, señor Quiero su mejor habitación Por supuesto, señor Bienvenido a Los Ángeles En mi equipaje Un momento, señor Es necesario que firme usted el registro Carlos ¿Es su primer nombre, señor? No, señor Ese es el nombre de mi caballo ¿De su caballo? Es un caballo sin educación No sabe leer ni escribir Es por eso que yo debo firmar el registro por él En las posadas donde se hospeda ¿Está usted bromeando, señor? ¿O no? Murrieta Carlos Murrieta Bienvenido a Los Ángeles, señor ¿De dónde viene? Vengo de una ciudad sin nombre Que está en un país que no existe Sin nombre Mire, señor Ya no haga bromas Como comandante interino Es mi deber hacerle estas preguntas Usted es forastero Y por lo tanto Debo saber de dónde viene Y también que ha venido a hacer a esta ciudad ¿Ciudad? ¿Llaman a este montón de chozas de fango? ¿Ciudad? No es buena ni para cerdos Señor No debe decir eso Todos sus huéspedes Tienen que soportar el interrogatorio De esta imitación de soldado Un momento, señor Por favor Sargento García El señor Murrieta no coopera mucho, don Diego Le hice unas preguntas Y solo tonterías respondió ¿Y qué es lo que quiere saber Respecto al señor Murrieta? Pues de dónde viene ¿Y qué ha venido a hacer aquí? ¿Sabes, sargento? Tal vez podamos deducir las respuestas ¿Gusta sentarse? No, muchas gracias, don Diego Pero tengo deberes que cumplir Debo inspeccionar las barracas Pasar lista a los lanceros Inspeccionar los puestos de guardia Y... Pero por supuesto Todo eso puede esperar María Trae vino, por favor Y ahora Volviendo a las respuestas, don Diego ¿Cómo podemos deducirlas? Eh... ¿Cómo es su poder de observación, sargento? Bueno Mi vista es excelente Entonces habrá notado el sombrero Que el señor Murrieta traía Sí Es un sombrero de gaucho argentino ¿Argentino? Entonces Es sudamericano Oh No sabemos si es sudamericano El sombrero solo prueba Que hace poco estuvo allí Gracias, María Sin embargo No tiene acento sudamericano Por lo cual sospecho Que solo estuvo de visita Al menos ahora ya sé su nombre Y de dónde viene Para mi reporte Pero si supiera también A qué ha venido Eh... Posadero ¿Qué se le ofrece, señor? ¿El señor José Morales Vive en esta misma aldea? Sí, señor Tiene una tenería En las afueras del pueblo Que lo busquen Tengo trabajo para él Inmediatamente, señor Bueno, sargento Creo que eso contesta A su pregunta Entre Cierre la puerta ¿Es usted José Morales? Sí, señor Ese es mi nombre ¿Usted es Carlos Murrieta? Sí Recibí aviso De que usted venía para acá ¿Cuándo atracó su barco En San Pedro? Esta mañana Quisiera ver su identificación Buena cacería, señor Despojé a las iglesias De Sudamérica De una fortuna en joyas Con eso va a llenar El águila a sus cofres ¿Eh? Esta es solo una muestra Del botín, José La famosa Cruz de los Andes Es muy bonita Y muy valiosa, ¿verdad? Realmente tiene más valor Simbólico que material Aunque las gemas Que tiene incrustadas Deben valer mucho ¿Y el resto de las joyas Lo tiene aquí? La mitad vino conmigo En el barco Y ahora deben estar llenando Los trámites de rutina En la aduana Del puerto de San Pedro Pero señor Son joyas robadas Y las autoridades Las autoridades Ni siquiera saben que existen Las joyas están ocultas En una caja de botas Que yo como importador Le he traído a usted Un curtidor Para su distribución Y venta Sin embargo Yo pienso Es mejor que me deje pensar a mí No he venido Desde tan lejos Para que un curtidor De pieles de lujo Critique mis decisiones Solamente quería recordarle Que hay que tener precaución La precaución es para los tontos Y los cobardes El águila me encomendó Una misión Y la suya es hacer Todo lo que yo le ordene Esas son mis instrucciones Señor En unos cuantos días La caja de botas Llegará de San Pedro Y la guardaremos Por lo pronto En su curtiduría Muy bien señor Mi hermano Pedro Es pasajero De otro barco Que viene de Sudamérica Y llegará pronto Va a traer El resto de las joyas Gracias San Diego Y agradezco mucho Su invitación Pero debo irme ya Por favor No me pida Que tome otro vaso No tengo intención De hacerlo sargento Por el contrario Debo insistir En que se retire ya No era necesario Ser tan blanco Don Diego Pero no sería Mucho mejor señor Enviar todas las joyas A Monterrey En otro barco En todo el occidente No hay puerto Que esté mejor vigilado Que el puerto de Monterrey Lo siento señor No lo sabía Esta conversación Me molesta Vamos abajo A tomar una botella de vino Tiene deberes que cumplir Sargento Es comandante interino Y pues me parece Que no debe usted Perder el tiempo En la taberna No debo tal vez Pero me gusta mucho ¿Le tocó el látigo señor? Por supuesto que no Espero no haberlo molestado Con mi broma Al contrario señor Admiro sinceramente Su habilidad con el látigo Adiós sargento Adiós don Diego Muchacha Una botella del mejor Sí señor Don Rodolfo ¿Qué está haciendo aquí En la taberna? Pues si pasaba por aquí He venido como cliente sargento A su edad ¿Y su padre sabe Que ha venido? Acabo de cumplir Dieciocho años Dieciocho No es posible Empecé a afeitarme Desde ayer Ah sí El bello desaparecido Es asombroso Don Rodolfo Parece que fue ayer Cuando jugaba A los caballeros Y bandidos Con los otros chicos Corriendo por todo el pueblo Y gritando Como si fueran indios salvajes Montando caballos Imaginarios Y disparando Sus pistolas de juguete Con gran puntería Pero eso ya acabó sargento Ah sí Y van a pasar años Antes que la mente Que haya acabado Pero bienvenido Bienvenido caballero Se ha convertido En todo un hombre Y un hombre Tiene responsabilidades Por favor señor Siéntese Llamará la atención Por supuesto Mil perdones María Es que ese joven Va a pasarse de nuevo El día entero Virándote Señor Pues Es que eso no es bueno Para el negocio Y menos se ocupa Una mesa Y no pide vino Pero tal vez Si piense pedir algo ¿No cree que es demasiado joven Para venir a una taberna? Lo siento señorita Si lo desea Me iré enseguida No, no quiero que se vaya Pero ¿por qué no pide algo? ¿Puedo servirle algo No muy caro? Una pequeña botella de vino Yo no bebo vino Pero puede traerme una botella No tengo que tomarla Porque voy a pagarla Ah, ¿qué tal don Diego? Hola Tu padre me ha dicho Que ya has comenzado a feintarte Bienvenido al mundo de los adultos Gracias Dejar la infancia Tiene sus compensaciones ¿Eh Rodolfo? Escucha mi joven amigo Que un sabio consejo te doy Si piensas flechar a una buena mujer No juegues jamás con su amor Si quieres triunfar No debes amar sin fe Pues las chicas al fin Si vencen tu querer Su cariño te van a ofrecer ¿Tú crees? Mujer que se quiere de veras No arriesgues jamás a perder Recuerda que lindas y buenas son raras Muy pocas vas a conocer Si quieres triunfar No debes amar sin fe Pues las chicas al fin Si vencen tu querer Su cariño te van a ofrecer Si quieres triunfar No debes amar sin fe Pues las chicas al fin Si vencen tu querer Su cariño te van a ofrecer Así es Señorita Mi vaso está vacío Realmente ha sido un placer Encontrar a una chica tan linda En este pueblo Es usted muy amable señor Su piel es como la nieve de los Andes Por favor señor José había visto labios tan hermosos Jamás Labios así invitan al beso Solo un cobarde rechazaría la invitación Oye eso señorita Me va a considerar un cobarde si no la beso Y tengo muchos defectos menos Ser un cobarde Por favor señor Sus modales no me gustan señor Pronto aprenderás a respetarme No Rodolfo No pelee por mi por favor Señor Está desarmado Queda afortunado Esto retrasará su ejecución hasta mañana por la mañana Si cree que vale la pena pelear por una moza de taberna Esa es mi respuesta señor Has cavado tu propia tumba Pero señor Estoy seguro Que no se ensañará con este joven Es obvio que no tiene tanta experiencia con la espada como usted No puede tener un duelo con él Don Diego Por favor no intervenga Te espero al amanecer en la plaza Frente a la puerta de la posada Lo veré ahí Rodolfo Es probable que ese hombre sea un buen espadachín ¿Cuánta experiencia tienes tú con la espada? Muy poca Pero no importa eso Me temo que tu pretendida madurez Va a durar muy poco A no ser que hagamos algo Ven Bueno, ya que has decidido llevar a cabo este duelo No tengo alternativa ¿No quieres que te consideren un cobarde, eh? Hay cosas peores que morir, don Diego Pero ninguna es tan permanente, mi amigo Traeré los floretes para practicar ¿Practicará usted él conmigo? ¿Yo? No se desgrima Pero Bernardo, mi criado, es muy hábil con la espada Él probará tu peor esgrimiendo contigo Nuestro amigo fue retado a duelo esta mañana Y a no ser que sea más hábil con la espada de lo que sospecho Lo matarán sin duda Bernardo, practica con él y prueba su habilidad Trae los floretes Rodolfo Sé bien que no soy un experto en esta materia Pero cuando estuve en España Presencié las clases de esgrima de los caballeros Fíjate Cuando atacaban Así Flexionaban la rodilla derecha Y afirmaban bien los pies en el suelo Porque de ese modo lograban tener libre y rápido movimiento En cualquier dirección Ya sea para atrás o para adelante Y podía parar mejor la espada del oponente ¡Vaya! No lo hice tan mal después de todo Probaré de nuevo Rodolfo Considerando tu edad y tu inexperiencia No sería un gran deshonor rehusarte a pelear con el señor Murrieta Todos me tomarían por un cobarde Y te preocuparía que María se avergonzara de ti ¿No es así? En parte esa es la razón Creo que eres injusto con esa señorita Además ¿No crees que ella preferiría la vergüenza tener que ir a tu funeral? No es solo lo que María pudiera pensar Sino lo que yo pensaría de mí mismo Don Diego ¿Quiere usted ser mi padrino? Con todo gusto Entonces lo espero al amanecer en el lugar de la cita Ahí estaré Hasta mañana Bueno Bernardo Parece que nuestro amigo ha decidido morir mañana ¿Qué piensas? Sí Hay trabajo para el sol ¿Qué piensas? Sí ¡Gracias! Buenas noches señor, y bienvenido a Los Ángeles. ¿Quién es usted? Me han puesto muchos nombres, pero puede llamarme Zorro. ¿Qué hace usted en mi habitación? Digamos que soy un anfitrión extraoficial, que ha venido a decirle lo que un forastero puede encontrar en Los Ángeles. Señor, esta es una hermosa ciudad. El sol brilla esplendoroso, la temperatura es deliciosa, la fruta abunda en los árboles, y es suya si la recoge. O tal vez señor, he venido aquí solamente a darle un consejo. Es fácil dar consejos apuntando con una espada. Acaba de llegar y ya ha insultado a una joven de la comunidad, y ha actuado como un cobarde al retar a duelo a un joven sin experiencia. Me llama cobarde. Ha oído bien. Cruzaré mi espada con la suya señor Zorro, y ya veremos quién es el cobarde. Ah, como guste. ¡Gracias! 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 Sí, señor. Echa esos desperdicios al pozo. Sí, señor. Buenos días, señor Murriestra. ¿Tiene con qué asegurar esa puerta? Sí, señor. Tengo un candado grande. ¿Cree usted que llegará hoy la caja de botas? No se preocupe. Aquí estará muy segura. ¿Quién es ese? Es Pascual, un viejo peón que me ayuda en lo que puede. Trabajaba aquí con el antiguo dueño. Y cuando yo compré esto, le prometí dejarlo vivir en la tenería. Deshágase de él. Pero, señor, es muy viejo y además... Deshágase de él. No quiero ningún extraño aquí. Pascual. Sí, señor, sí. Ya no quiero tenerte aquí. Debes irte. Irme, señor. Pero, ¿a dónde puedo ir yo? Ese es asunto tuyo. El señor Gabriel me dijo que yo podría vivir siempre aquí. El señor Gabriel ya no es el dueño y ya me cansé de tenerte aquí. Debes irte. Pero, no. No, no voy a irme. Oí que usted le prometió al señor Gabriel que yo... No, no me iré de aquí. Señor Morales, le falta poder de persuasión. Veremos si se marcha o no. No, no, por Dios. No, ya me voy, señor. No, por favor. No, no. No, ya. No, señor. Ya me voy. Ya. Ya. Es muy grande este pueblo, ¿verdad, Dolores? Es cierto. Pero, claro, comparado con San Pedro, cualquier lugar nos parece muy grande. Las maletas, Paco. ¿Qué hago con esta caja de botas, Dolores? Llévalas a la tenería. Cualquiera te dirá dónde está, pero antes lleva las maletas a la posada. Está bien. Y, Paco, después que entregues la caja, regresa con la carreta a San Pedro. Tal vez nuestros hermanos la necesiten. ¿Estás seguro de que puedes viajar solo? Pues, claro. Buenos días, señora. ¿Qué tal, jovencito? Señorita, por favor. Oh, mil perdones, señorita. ¿Acabas de llegar a Los Ángeles? Sí, venimos de San Pedro. ¿Su nombre, por favor? No tengo por costumbre dar mi nombre al primero que me lo pide. Señorita, permítame presentarme. Soy el comandante de Metro López García, del ejército del rey. A sus órdenes. ¿El comandante García? Es un soldado, Dolores. Soy Paco Maldonado. Y esta es mi hermana Dolores. Mucho gusto. ¿Y qué ha venido a hacer a Los Ángeles, señorita? He venido en viaje de negocios y de compras también. ¿Cuánto piensa quedarse? Varios días. Debo entregar esta caja de botas que viene de Sudamérica. Ah, botas de Sudamérica. ¿Y la caja ya pasó por los trámites de la aduana? Aquí traigo los papeles. Sí, me parece que están en orden. ¿Dice usted que viven en San Pedro? No, no en San Pedro. En mi rancho que está cerca de allí. En su rancho. ¿En su rancho, señorita? Sí. ¿Y es muy grande? Cinco mil acres. Ah, vaya cinco mil acres. ¿Con ganador? Hay más de dos mil reces ahí, comandante. Ah, sí. Eh, en verdad es poco común que una señorita posea un rancho tan grande. Dolores tiene muchas cosas, comandante. Su rancho, una buena tienda, carretas de transporte y más de cien caballos. Además... Paco, uno no debe ofararse de sus posesiones. Tienes razón, jovencito. La modestia es una virtud que todos debemos practicar. Eh, venga, señorita. Le ordenaré al posadero que le dé la mejor habitación que tenga. Adiós, jovencito. Gracias. Me siento mucho mejor ahora. ¿Y dices que el señor Murrieta te pegó con su látigo? Sí. Y el señor Morales me pegó con la mano, señor. Estoy perdido, don Diego. No tengo casa ni nada. No te apures, Pascual. Hay una cama en la casa que está atrás de la hacienda. Puedes dormir ahí. Encontraremos trabajo para ti y Bernardo cuidará de que tengas comida. Oh, qué bueno es usted, don Diego. Gracias. ¿Qué turbios negocios mantienen a esos dos hombres unidos? Ya sabemos que el señor Murrieta es un agente del Águila. En cuanto al señor Morales, desde luego no es un pacífico y honrado ciudadano. Sí, son aves de la misma jaula. Y sabes, Bernardo, tal vez sus plumas sean de águila. Encilla mi caballo. Y el visitador me suplicó que tomara el mando del ejército en California, pero le dije que no. ¿Por qué? Ya estoy muy aburrido de guerras y de aventuras. Ahora me parece más placentero disfrutar de la paz de este tranquilo pueblo. ¿Y la señora García está contenta también? La señora García... No soy casado. ¿No? Bueno, es comprensible. Oh, sí. Le dediqué mucho tiempo a mi carrera y por eso jamás pensé en casarme. Pero ahora estoy dispuesto a hacerlo si encuentro una señorita que me convenga. En realidad yo soy un hombre sumamente casero. Sentarse en una mesa cubierta de deliciosos platillos cocinados en casa. Esa sí es vida. Me imagino que eso piensan muchos. Señorita, ¿cómo es posible que una talentosa lama como lo es usted haya podido conservarse soltera? Estuve a punto de casarme, pero por fortuna averigüé aún a tiempo que el caballero en cuestión se interesaba más en mi dinero que en mí. Oh, qué pillo. Pero no todos los hombres son cazafortunas, señorita. Señorita, si usted decidiera casarse alguna vez, ¿qué tipo de hombre escogería? Oh, un hombre que posea solamente dos virtudes, honradez y humildad. Oh, es usted muy lista, señorita. ¿Sabe? Yo practico esas dos virtudes. Quiero mis cinco pesos. Sargento, quiero que me dé los cinco pesos que me dé... ¿Sargento? Váyase. No ve que estoy ocupado. Sargento prometió pagarme la semana pasada. ¿Por qué lo llamas Sargento? Porque es Sargento. Por eso lo llamo Sargento. Es como debe ser. Yo soy Cabo y todos me llaman Cabo. Pero tal vez muy pronto será solamente soldado y todos le llamarán soldado. ¡Largo de aquí! Vaya. Señorita, permítame explicarme. No se moleste. Un Sargento que se hace llamar comandante. Pero es que soy en verdad comandante interino, señorita. ¿Se da cuenta, Cabo, de lo que me acaba de hacer? Yo quiero mis cinco pesos. ¡Arry! 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 Buenos días, señores. Buenos días, don Diego. ¿Tiene algún trabajo para mí? ¿Trabajo? Ah, de Sudamérica. Entiendo que hacen muy buenas botas en Sudamérica. Si no quiere que le haga ningún trabajo, quisiera disculparnos. Desde luego, perdone la interrupción. Oh, sí, casi se me olvida. Respecto al viejo Pascual. ¿Qué pasa con Pascual? La verdad es que no apruebo el modo en que fue tratado. ¿Usted no lo aprueba? Pascual dice que fue golpeado. ¿Y qué le importa a usted eso? Pero, señor, la injusticia nos incumbe a todos. No puede ser tolerada. Si ofende a un hombre, nos ofende a todos. El señor es un filósofo. Los ricos pueden darse ese lujo. Señor Morales, tengo entendido que cuando compró la tenería, consintió en que Pascual siguiera viviendo aquí. Según creo yo, señor, ese no es asunto suyo. Y disculpe, tengo que trabajar. Tenga más cuidado con su látigo, señor. Podría tal vez lastimar a alguien. Señores. Mientras yo registro la habitación del señor Murrieta, tú irás a la tenería a ver qué hay dentro de esa caja de botas. Ah, no te preocupes. Si están allí, el zorro hará que lo persigan bien lejos, para que no te interrumpan. Aquí está. Y por falta de respeto al oficial al mando, el soldado deberá ser multado o degradado. Significa que puedo convertirlo en soldado raso. ¿Qué dice a eso? Quiero mis cinco pesos. Olvide los cinco pesos. Entienda usted que por su falta puedo multarlo o degradarlo a soldado raso. ¿Qué es lo que quiere? Quiero mis cinco pesos. De acuerdo con el poder que me confieren los artículos de guerra, lo declaro culpable de faltar al respeto al oficial al mando, por lo cual lo multo con la suma de cinco pesos. Puede pagar la multa ahora. El caso está cerrado. ¿Y qué pasa con los cinco pesos que le presté? Soy por fortuna un hombre que sabe reconocer sus deudas. Aquí los tiene. La verdad es que creí que nunca me los iba a pagar. Sargento, dígame, ¿en qué forma le falté al respeto? Pues yo estaba sentado en la taberna con la hermosa señorita Maldonado, y usted de pronto llegó a echar por tierra mis hermosos planes. ¿Qué planes? Para convertirme en un gran señor, propietario de cinco mil acres de terreno, dos mil cabezas de ganado, una tienda, carretas de transporte, y mil caballos finos. ¿Y todo eso a quién se lo va a robar? Escuche esto bien y trate de entender. Dolores Maldonado es una mujer muy rica. Es dueña de casi la mitad de San Pedro. ¿Y no le parece que el hombre que se case con ella podrá olvidarse del servicio militar y llevar una vida cómoda y tranquila? Creo que no resultaría, Sargento. ¿Por qué no? No sé, pero creo que no. ¿Y qué importa lo que usted crea, estúpido? Yo soy el que voy a casarme con ella. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En cuanto logre convencerla de que soy un hombre de gran humildad y honradez. Ahora, escuche mi plan. Mañana voy a dar una pequeña fiesta en honor de la señorita Maldonado. Y ahí tendrá usted oportunidad de alabarme enfrente de ella. ¿Cómo? Hablándole de mis muchas virtudes. ¿Qué virtudes? Ya le daré una lista completa en la mañana. Se las aprenderá de memoria y mientras esté bailando con la señorita, podrá hablarle de ellas. No sé bailar, Sargento. ¿Qué? ¿No aprendió nunca? Ya probé una vez, pero mis pies son muy torpes. Pero bailar no es nada complicado, se lo aseguro, Cabo. En realidad es algo muy sencillo. Mire, fíjese bien. Uno, dos, tres. 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 Pru, pum, prum. Ahora, hágalo usted. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pru, pum, prum. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien, Cabo. Muy bien. Es muy fácil, ¿no? Hasta para usted. Cuando baile usted con la señorita, deberá tomarle en sus brazos así. No, 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 no. Eso no estaba. El cabo no sabía bailar y yo... ¡Cabo, atención! ¡Centinera, vaya a su puesto de inmediato! Sí, señor. Uno, dos, tres. Y 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 uno, dos, tres. Si el resto de las joyas llegara con bien... Claro que llegarán con bien. Las joyas están completamente seguras bajo la custodia de mi hermano Pedro. ¿Y cuando lleguen las van a llevar ustedes dos a Monterrey? Yo las entregaré personalmente a El Águila. Señor, ya es hora de descansar. Es cierto, yo me iré cuando termine esta botella de vino. Hasta mañana. Hasta mañana, señor. Nos encontramos de nuevo, señor. Buen cambio, ¿no es cierto? Buen cambio. Buen cambio. ¡Gracias! 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 No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Conque, resulta que es un pillo el criado de Don Diego. Regreso a la Tenería y te encuentro a ti y a tu amo robando las joyas. Por fortuna te pude capturar a ti, pero Don Diego escapó. Al menos eso le voy a decir al señor Murrieta. ¡Gracias! 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 otra vez. No, padre. Tan solo vine a devolverle este libro que me prestó. Ah, sí. La historia de la iglesia en Sudamérica. ¿Le gustó, don Diego? Sí, mucho. Pero quería preguntarle respecto a una joya que mencionan aquí. ¿Me permite? Aquí está. Esta es la valiosa cruz de los Andes. Oí el rumor de que fue robada hace poco. ¿Es cierto eso? Desgraciadamente sí. Desapareció hace unos meses junto con otras valiosas prendas cuando muchas de nuestras iglesias de Sudamérica fueron saqueadas. Lo siento de veras, padre. ¿A cuánto ascendió el robo? Sí juzga las joyas según su valor en pesos. Robaron una fortuna, pero muchas de esas prendas eran objeto de inapreciable valor religioso. Bueno, gracias por el libro. Pero se va tan pronto. Tengo prisa. Hasta la vista. Que Dios los bendiga, hijos. Si el señor Murrieta tiene la cruz de los Andes, debe tener también las otras joyas. ¿Pero dónde están? De cualquier modo, tenemos que encontrarlas para quitárselas a Murrieta y devolverlas a la iglesia. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar a que él actúe primero. ¿Qué tal? ¿Quiero hablar con don Diego? ¿Está en casa? Oh, siempre me olvido que usted es sordo o mudo. Bueno, pero si usted es sordo, ¿cómo yo cuando toqué la puerta? Vibraciones, sargento. Buenos días, don Diego. Me extrañó mucho que un sordo como Bernardo pudiera oírme tocar la puerta. Yo le explicaré, sargento. Bernardo siente las vibraciones. ¿Pero me oyó tocar? ¿Qué tienen que ver las vibraciones con eso? Me temo que no entiende, sargento. Mire, Bernardo siente las vibraciones que algunos sonidos producen. Por ejemplo. ¿Lo ve? Por favor, don Diego, ese ruido me pone nervioso. ¿A qué debo el placer de su visita, sargento? Solo he venido a decirle que no habrá fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? A la fiesta que pensaba invitarlo en la posada esta noche en honor de la señorita Maldonado. A ver si entendí, sargento. Ha venido usted hasta aquí a cancelar una invitación a una fiesta a la cual no me he invitado todavía. Sí, don Diego. Lo menos que uno pueda hacer con un buen amigo como ustedes, tenerlo bien informado de las buenas intenciones. Pero, ¿por qué ha cancelado la fiesta? Pues porque no tengo dinero para pagarla. Pero no se apure usted por mí, don Diego. Yo voy a tratar de explicarle a la señorita Maldonado. Por supuesto que es probable que no me vuelva a hablar, pero después de todo hay otras señoritas. Oh, muchas otras, sargento. ¿Iba usted a decirme algo, don Diego? Solo adiós. Adiós. Sargento. Sí. Espero que lo que voy a sugerir no ofenda su orgullo, pero créame que sería dichoso si dejara que yo financiara su fiesta. Oh, no, don Diego. Yo jamás permitiría eso. Agradezco su generosidad, pero esto está fuera de discusión. Por supuesto, si usted insiste. Oh, don Diego, su generosidad ha vencido mi orgullo. Gracias. Hasta la noche y la posada entonces. Adiós. Sí, casi te descubriste esta vez. Estabas escuchando, ¿eh? Sí, voy a ir a la fiesta, aunque no me gusta mucho la idea. Me interesa más Carlos Murrieta. Ya sabemos que es un cómplice del águila y que tiene la famosa Cruz de los Andes en su poder. Pero si él es el que saqueó las iglesias, ¿por qué ha venido aquí y dónde están las joyas? Sí, pero ¿estás seguro que viste las joyas al abrir la caja de botas en la tenería? No te habrás equivocado. Si Murrieta ha venido tan solo a entregar las joyas, ¿por qué continúa aquí? Sí, es posible que espere un mensaje del águila. Sabes, me parece increíble que el águila le confiara todas las joyas a un solo mensajero. Y lo más lógico es que esperemos a otro mensajero que debe venir de Sudamérica. Y espero que sepa de memoria la lista de mis muchas virtudes antes de que empiece el baile, Cabo. Y no lo olvide, debe repetírselas a la señorita en la primera oportunidad. El sargento tiene un noble y desinteresado corazón. Adelante. Es generoso con los que lo ofenden. Su valor nunca ha sido puesto en duda. Esto jamás me lo había dicho, ¿eh, sargento? ¿Cuántas veces debo recordarle que me llame comandante? Mire, siéntese ahí y memorice esa lista palabra, por palabra, por favor. ¡Don Diego! ¡Qué bueno que trajo su guitarra! No hay nada como la música para alegrar una fiesta. Dígame, sargento, ¿la señorita Maldonado es la que tiene un enorme rancho ganadero cerca de San Pedro? Sí. Una dama encantadora. Y lo que usted no sabe todavía es que también tiene una gran tienda, carretas de transporte y cien caballos. Oh, entiendo. Y comprendo por qué se interesa en ella. Sargento. ¿Está usted al mando de lo que se llama comandancia militar en esta plaza? Sí. Como comandante interino es mi deber mantener la paz, proteger a los ciudadanos de Los Ángeles contra los ataques de fuerzas hostiles y obedecer las órdenes del visitador, del gobernador y del rey de España. Y es también su deber pasar en la taberna todo el día vaciando botellas de vino en su estómago, mientras esta miserable ciudad es presa de los ladrones. Pero señor, yo solo tomo vino por prescripción médica. Mi médico me ordena. ¿Ladrones? ¿Cuáles ladrones? Los que se metieron en la tenería del señor Morales anoche. ¿Se metieron a robar? ¿Robar qué? Mi caja de botas importada de Sudamérica. La abrieron y el contenido desapareció. ¿Pero el señor Morales vive ahí mismo? ¿Dónde estaba cuando eso pasó? El señor Morales fue a Capistrano, a un negocio. Haré un reporte de inmediato. Después que el señor Morales te dejó inconsciente, pudo haber sacado las joyas de la caja y esconderlas en algún lugar en la tenería. Estoy seguro que las joyas están ahí. Me parece que debe moderar sus expresiones, Cabo. Hace mucho que no me reía tanto. ¡Silencio! ¿Cómo puedo leer esto sin reírme? Iré a registrar la tenería. Cabo, le sugiero que se aprenda eso de memoria. Sargento. Sí, don Diego. Lo lamento, pero debo irme. Oh, no, no se vaya, don Diego. Es mi anfitrión. Digo, mi huésped. Ordené toda esta comida y los refrescos. Acabo de recordar que tengo una cita importante. Pero, don Diego, me costó mucho trabajo preparar esta fiesta y... Por favor, no debe irse cuando la invitada de honor se presenta. Buenas noches, mi estimada y linda señorita Maldonado. Gracias por haber venido. Quiero que conozca a un amigo. Permítame presentarlos. Don Diego de la Vega, don Diego, la señorita Maldonado. ¿Señorita? Señor. Conozco a su padre. El año pasado me compró 500 cabezas de ganado. Sí, ya me acuerdo. Mi padre me dijo que es muy astuta para los negocios. Es algo que tuve que aprender para tratar con los hombres. Gracias, señorita. ¿No quiere comer algo, señorita? Estos bombones están deliciosos. Ya me comí algunos, es por eso que se los recomiendo. Por favor. ¿Es que la gente está con...? ¿Cuántos de si nosленó? No quiero comer algo, señorita. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando lo sientas muy cerca, soltarás la lengua Buenas noches, señores El zorro Hay dos zorros Lamento interrumpirlo, señores, pero los zorros debemos estar unidos El zorro ¡Vámonos! Para ser hombre de paz manejas eso muy bien Pero al menos tenemos un consuelo Los hermanos Murrieta no saben dónde están las joyas robadas igual que nosotros Yo creo que debemos vigilar el camino de San Pedro Tengo la sospecia de que pronto llegará otra caja de botas No Será mejor que nuestro amigo el sargento García se cubra de gloria Es posible que lo ayude un poco con la señorita Maldonado Y la verdad me parece que al buen sargento le hace falta mucha ayuda ¡Posadero! ¡Posadero! Encerrarnos en esa sucia tenería Si tuviera al zorro en mis manos lo mataría ¡Hey! ¡Posadero! ¿No ha visto al posadero? No está aquí Tenemos ojos para ver eso, imbécil ¿Dónde está? Yo no sé dónde está Solo sé dónde no está Y es aquí Empiezo a pensar que en esta miserable aldea Todos tienen el cerebro atrofiado ¡Cabo! ¡Ey! ¡Es mi buen amigo! Con que se está deleitando con una botella de vino, ¿eh, cabo? Resulta que pasaba por aquí Y al cruzar por la puerta lo vi a usted de repente sentado tomando tan solo Que me gusta estar solo ¡Oh! ¡No es bueno que un hombre esté solo! Además, como soy su amigo Le vengo a ofrecer mi compañía, cabo En estas ocasiones es cuando uno sabe quién es amigo de verdad, ¿no, cabo? ¡Cabo! No, sargento Desde que llegué a este miserable pueblo Todo me ha salido mal He tenido muchas dificultades Y ahora el zorro me ha robado las joyas Tenemos que recuperarlas Nos cortarán el cuello si fallamos ¡Ah! ¡Si tuvieran mis manos a ese zorro! Solamente hablas de un zorro Pero anoche fueron dos los que nos encerraron en la tenería Solo hay un verdadero zorro Pero entonces, ¿quién era el otro? Un impostor, un amigo, ¿quién sabe? ¿Qué estaba haciendo el zorro en la tenería anoche? Posiblemente buscando más joyas ¿Y cómo crees que descubrió que habíamos traído las joyas a California ocultas en un cargamento de botas? Debe tener muchas fuentes de información aquí y en todas partes ¿En Sudamérica, por ejemplo? Cuando estábamos en Sudamérica dimos empleo a muchos hombres y cualquiera de ellos pudo haberlo informado Carlos, debemos tomar precauciones para evitar que el zorro se apodere del cargamento de joyas que debe llegar hoy Usaremos este cargamento para recuperar el otro ¿Cómo? Lo llevaremos a la tenería y solo tendremos que esperar ¿Esperar? Sí, y cuando él vaya por ellas lo capturaremos y lo haremos hablar Y recuperaremos el resto de las joyas ¡Oh! Señor comandante ¡Oh, si es el joven señor Maldonado! Buenos días, comandante ¿Qué actos heroicos ha hecho en estos días? Oh, ¿actos heroicos? Unos cuantos Cuéntemelo, comandante Mi joven amigo A un buen soldado no le gusta vanagloriarse Y si se vanagloria, lo hace siempre con un propósito Después de todo Haber capturado a nueve bandidos yo solo No es una gran hazaña ¿Nueve bandidos? ¿Usted solo? Comandante, usted debe pelear muy bien Hay muchos que dicen eso, jovencito Lo malo de pelear es que le da uno mucha sed ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? ¿Agua? Ni el agua es para bañarse Yo pensaba tomar agua en la taberna para calmar mi sed Pero mi ordenanza, que es quien trae todo mi dinero No aparece por ningún lado Quisiera saber dónde está Pero comandante Yo traigo dinero Déjenme invitarlo, por favor No, no puedo permitir que pagues lo que yo bebo Eres muy pequeño Ya no soy tan pequeño, comandante Es cierto A decir verdad, te veo más alto cada vez Pero me parece que no estaría bien Pero comandante ¿No me va a dejar invitarlo a tomar algo que calme su sed? No debería permitirlo Pero mi garganta parece estar llena de avena Está más seca que un desierto Además, no me gustaría lastimar tus sentimientos, jovencito Vamos Gracias, comandante Hermana Dolores Paco, cuánto me alegro de verte ¿Tuviste un buen viaje? Sí, hermanita Buenos días, señorita Buenos días, sargento Pero si es un comandante, Dolores ¿Ah, sí? ¿Ya se volvió a ascender, sargento? Señorita, fue una equivocación que me gustaría olvidar El comandante tiene una sed tremenda, Dolores Jovencito, no molestes a tu hermana con pequeñeces Ha dejado que yo le invite algo para calmar su sed ¿Qué? Guarda esos pesos otra vez en tu bolsillo Tu hermana tiene mucha razón No debes andar por ahí invitando a todo mundo Y menos a hombres como usted Eso es exactamente lo que le dije Pero él insistió Y como siento debilidad por los niños Me fue imposible negar en lo que me pedía Ya me imagino Paco, no vamos a poder irnos a San Pedro hasta esta tarde Vine temprano, hermana Porque debo ir a entregarle un cargamento de botas Al señor Pedro Murrieta Me dijeron que llegó en el barco de ayer Yo soy Pedro Murrieta Te oí decir que traes un cargamento para mí Sí, señor Una caja de botas Está ahí afuera, en la carreta Pues quiero que me la lleves a la tenería Mi hermano y yo iremos contigo Paco No se te olvide cobrar el transporte No lo olvidaré Señorita ¿Me haría el honor de tomar conmigo un refresco? Me gustaría mucho, sargento Pero no tengo con qué pagar No tengo que pagar Seguro que las joyas robadas están escondidas aquí. Bernardo, sube a lo alto de la colina y si ves a los hermanos Murrieta venir, me avisas. ¿Vienen los hermanos? ¿Ven los hermanos? Ahí va el resto de las joyas robadas. Debemos recuperarlas y devolverlas a las iglesias. ¿No? Ese es trabajo para el sargento García. Sargento, ¿puedo pasar? Buenos días, don Diego. Pase, amigo mío. Pase, por favor. ¿No quieres sentarse? Secreto militar, ¿eh? Sí, don Diego. Estaba planeando el movimiento de nuestras tropas para en caso de que hubiera guerra. Las tropas X atacarán aquí. Las tropas O contraatacarán acá. Las tropas X avanzarán por aquí y aquí. Y listo. Por supuesto que estos complicados términos militares deben parecerle molestos a usted, un civil. Oh, al contrario, sargento. En verdad es un consuelo saber que usted y sus soldados están dispuestos a defender el pueblo hasta el último hombre. Eh, a propósito. Hoy fui a la tenería en la mañana a comprarle un par de botas al señor Morales y no lo encontré. Es probable que haya salido a comprar algo. La barra de la puerta estaba rota. Yo miré dentro y parecía como si algún intruso lo hubiera registrado todo. Desde luego, esto no le concierne a usted, pero... Que no me concierne a mí, don Diego. Yo soy el comandante interino y todo lo que pase en este pueblo me concierne a mí. Haré una investigación de inmediato. Sargento, ¿no cree usted que sería una buena idea que lo acompañaran algunos lanceros en caso de que tuviera usted dificultades serias? Por si tuviera dificultades serias, don Diego. Mi buen amigo, usted me conoce muy bien. Las dificultades son muy fuertes. Cierra la puerta y asegúrala, muchacho. Sí, señor. Torpe. Miren, cuántas joyas. Señores, juro que nadie sabrá lo que he visto. Comandante, comandante, auxilio. Debemos atarlo. Señores, no diré nada. Déjenme ir. ¡Auxilio! 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 Enseguida abro, sargento. Ese es entrometido, sargento. Si no abro, sospechará. Buenos días, señores. ¿Qué quiere? He venido en visita oficial para hacerles una inspección. ¿Una investigación para qué? El señor Morales no está aquí. Fue a Capistrano a arreglar un negocio. ¿Se fue? ¿En su caballo? Desde luego. Es muy extraño, señor. Cuando venía para acá, vi su caballo pastando en el campo que está frente a la tenería. Tal vez le pidió su caballo prestado a alguien. ¿Qué importa eso? Creo que algo anda muy mal aquí. Entraron unos ladrones. El dueño salió a arreglar un negocio, pero no se fue en su caballo. Sargento. Su gran curiosidad es ya intolerable. Y quiero que sepa que me ha ofendido. Señor, cosas sospechosas están sucediendo aquí. Cosas sospechosas. Eso es ridículo. ¿Cómo pudo un estúpido como usted llegar a sargento? No fue sencillo. Fui solamente soldado mucho tiempo. Hasta un día que vi al comandante besando a la esposa del magistrado. Luego supe que... Soy sargento, señor, porque poseo las cualidades naturales que requiere un jefe. Y a propósito, señor, debe hablarme con más respeto. ¿Pero qué es eso? Señores. ¿He vuelto a interrumpir algo? Solo. Jamás estuve tan feliz de verlo. ¡Vamos! ¡Cambio de contrincante, amigo! ¡Gracias! ¡Esto me gusta más! ¡Comandante! ¡Cuidado, comandante! ¡Cuidado! ¡Comandante! ¡Ayúdeme, comandante! ¡Ayúdeme! ¡Paco! 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 ¡Aquí estoy, comandante! ¡Por favor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, tornado! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, tornado! ¡Adiós, sargento! ¡Adiós, jovencito! ¡Qué hombre tan valiente, ¿verdad? Es casi tan valiente como usted, comandante Sí, casi Vuelo a caballo, hijo ¿Cómo fue que pudo recuperarlas? Es largo de contar, padre Tuve que pelear valientemente contra las fuerzas del demonio Pero logré triunfar Supongo que los detalles no son importantes Sin embargo, usted le ha hecho un gran servicio a la iglesia Estoy seguro de que Dios lo bendecirá Gracias, padre Padre, se me olvidaba algo Esto La Cruz de los Andes Bueno Adiós, señorita Maldonado Le salvó usted la vida a Paco No sé cómo agradecérselo, sargento Perdón, comandante No fue nada En serio Simplemente hice lo que un soldado debía Es mi deber proteger a los inocentes jóvenes Sargento Acabo de oír la noticia Usted se ha convertido en un héroe ¿Es cierto que capturó a un ladrón internacional de joyas? Es cierto, don Diego Y si hay otros ladrones que capturar Yo los capturaré también Por lo pronto a ese ya lo tengo en una de mis celdas Lo encontramos amarrado en el camino Por favor, Paco No confundas a don Diego con tu interpretación de los hechos Amarrado, pero Entendí que lo había capturado usted solo Más o menos así fue como sucedió Pero, comandante No olvide que había un hombre que le ayudó Ese al que le dicen el zorro Paco Te repito que no quiero que vuelvas a interrumpirlos Eres demasiado joven y no entiendes de esto Con que El zorro le ayudó, ¿eh? Sí le ayudó Bueno Un poco Es verdad, me ayudó un poco Muy poco, desde luego Señorita Le deseo un buen viaje Jovencito Comandante Debemos irnos ya, comandante Es largo el camino a San Pedro Sí, señorita Espero que piense diferente respecto al ejército ahora Claro que sí Me pregunto si podría hacerme usted un gran favor Oh, por supuesto, señorita Que usted desee ¿De qué se trata? El Cabo Reyes es tan arisco Tenía planeado invitarlo a visitar mi rancho Y tal vez si desea también a cenar Si usted me hiciera el favor de decírselo Se lo agradecería mucho Paco, adelante Adiós, comandante Cabo ¿Quién yo? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! No, no lo haré No piense que lo critico don Alejandro Ni tampoco censuro a los que firmaron el juramento Pero, ¿por qué voy a comprometer a mi familia y a mí mismo si voy a irme de esta ciudad? Mi padre piensa que no debería usted irse Al menos por ahora Es mejor que su padre ya no esté con nosotros No le gustaría saber que su hijo es un hombre que va de una pelea Yo no tengo miedo de pelear, don Alejandro Y no he venido aquí a discutir A mi edad un hombre solamente busca paz, seguridad y una vida feliz Y encuentro que eso es imposible en California Un hombre nunca encontrará paz y seguridad si no está dispuesto a pelear por ellas Señores, mi decisión es firme No se da cuenta de lo que está haciendo Irse ahora sería como abrir un agujero en un dique Los demás también podrían irse Hemos trabajado, planeado y hemos soñado también Y todo esto es para nuestros hijos y para nuestros nietos No debemos rendirnos sin pelear Sí, eso es lo mismo que hace seis meses, me dijo usted Y día tras día todo va empeorando en vez de mejorar Voy a decirle algo Las cosas no podrán mejorar mientras las personas huyan de sus problemas Tal vez todo andaría mejor aquí si los hacendados se unieran ¿Entonces ustedes creen que debemos tomar la ley en nuestras manos? Desde luego que no Yo voy a salir mañana para Monterrey Pediré al gobernador que nos reconozca oficialmente Constituiremos un ejército pero sin uniformes Para defender nuestros hogares, nuestro país y a nuestro rey Contra cualquier enemigo El exterior o del interior Estamos tan lejos de España Que es muy difícil que su majestad pudiera enviarnos refuerzos Es por eso que esta es la única solución Solo espero no estar firmando mi propia sentencia de muerte No se apure usted don Alfredo Estaremos unidos, todos unidos, ¿sabe? Muchos han firmado juramentos como estos en San Diego Santa Bárbara, Buenaventura y otras partes ¿Llevo esto a la biblioteca, padre? Si, por favor Con permiso Yo llevaré la petición firmada a Monterrey Pero Diego tendrá una lista de los que la firmaron En caso de cualquier emergencia mientras estoy fuera Él se pondrá en contacto con ustedes El Día de la Universidad 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 de la ¿Usaste la entrada de la sala? Debes tener más cuidado, Bernardo Aunque mi padre no está, los sirvientes podrían verte Es Sargento García Aquí está Don Diego Vaya Sargento, es un inesperado placer Sí ¿No quiere usted entrar? Gracias Siéntese Sargento Bien ¿A qué debo el honor de su visita? Soy portador de buenas noticias, Don Diego Muy pronto tendrá compañía Pues me alegro, ¿quién va a venir? Su Excelencia, el señor José Sebastián Vargas El nuevo administrador del área sur de California Ya viene para acá ¿Viene a visitarme? Sí Bueno, gracias por venirme a avisar Lo voy a recibir como él se merece ¿Cree usted que podré convencerlo de que se quede a comer? Sí, creo que sí Pues disculpe, voy a avisar a los sirvientes Eh... ¿Vendrá solo? Don Diego, hay algo que me gustaría explicarle a usted El administrador quiere ocupar una hacienda mientras termina de arreglarle su casa ¿Y qué le parece, Don Diego? De todas las haciendas que podía honrar, escogió la suya A ver si entendí bien, Sargento Usted vino a decirme que el administrador intenta venir a tomar posesión de esta hacienda con mi permiso o sin él No, realmente no quise decirlo Pero es cierto, ¿eh? Sí Pues no lo consentiré, Sargento Lo siento, Don Diego Será mejor que espere allá afuera y le diga al administrador que si quiere esta hacienda tendrá que apoderarse de ella por la fuerza Pero, Don Diego, no tome esa actitud Mi padre y el padre de mi padre han defendido esta casa y yo haré lo mismo ¿Cómo podría defender a Don Diego? El administrador tiene todos los soldados a sus órdenes, no hay nada que hacer Se va a ir usted ya, Sargento, debo empezar la batalla de inmediato Esperaré afuera si si lo quiere, Don Diego Pero, por favor, deje esa espada o se va a cortar la mano ¿Oíste? Ahí tienes, Bernardo No más pretextos ni fingimientos Debo pelear como Diego de la Vega y defender esta hacienda con mi vida, si es preciso Ya sé que lo oíste Podríamos oír lo que hable el administrador Tienes razón, Bernardo Así sabré quizás lo que significa esto Hasta ahora hay muchas cosas que no entendemos Lo siento, Don Diego, pero el administrador ya está aquí Creí que debería avisarle Muchas gracias, espero que en esta hacienda se sienta cómodo Don Diego, le presento a su excelencia, José Sebastián Vargas Su excelencia, este es Don Diego de la Vega Su excelencia es el nuevo administrador del área sur de California Mucho gusto A sus órdenes, señor Permítame presentarle a mi secretario y socio, Juan Greco Espero que encuentre esta hacienda adecuada a sus necesidades Es un gran privilegio tener a un hombre tan importante como huésped ¡Qué buen gusto, Don Diego! Gracias, señor Quiero explicarle a su excelencia que mi padre no se encuentra en casa por ahora Lo sé Tuve el placer de ver a Alejandro de la Vega en Santa Bárbara Él iba hacia el norte y yo venía hacia el sur Iba camino a Monterrey, me parece Sí A ver al gobernador He pensado que su excelencia estará mucho más cómodo si ocupa la habitación de mi padre en su ausencia Síganlo, él les dirá dónde deben poner el equipaje Pero debo advertirles que ese hombre es sordomudo Bien, caballeros, debe haberles fatigado el viaje desde el pueblo ¿Quieren pasar un momento a la biblioteca a descansar? Gracias Siéntense, por favor ¿Les sirvo un poco de vino? Gracias Es de nuestra vendimia, estamos orgullosos de él Gracias Es excelente, don Diego Gracias, señor ¿Estará su excelencia un tiempo con nosotros? Tal vez una larga temporada Mi padre estará de regreso dentro de una semana Está muy bien Será bienvenido aquí ¿Bienvenido a su casa? Me parece que el administrador no supo explicarse bien Eso fue lo que quise decir Debe entender, don Diego Está en mi poder tomar posesión de esta hacienda Y pedirle a usted y a su padre que se vayan Pero soy un hombre razonable Y ustedes serán bien recibidos si siguen aquí Al menos para algún tiempo La dificultad, su excelencia, está en que Tal vez mi padre no sea tan razonable Tal vez se encuentre inclinado a disputarle el derecho sobre esta casa De modo que piensa que llamaría a sus amigos y vecinos Que formaría su propio ejército Y vendría a atacar al administrador y a los soldados del rey Yo no dije eso En realidad es mejor que no lo haya dicho Porque podría llamarse traición No hay necesidad de discutir un error que sabemos que no se ha cometido Qué maravillosa biblioteca tiene, don Diego Nunca creí que hubiera tantos libros en Los Ángeles Estamos orgullosos de ella Muchos de esos libros tienen una larga historia Sí, se lo repito Su padre va a ser bienvenido a esta hacienda cuando regrese Si es que está dispuesto a reconocer que yo soy el que manda aquí Y se comporta según mis reglas Le suplico que me disculpen Debo atender algunos asuntos No piensa que sería mejor su excelencia no provocar al joven de la vega por ahora Tal vez sea capaz de presentar alguna oposición ¿Acaso te pedí tu opinión, Greco? Yo solamente... No vas a decirme lo que debo hacer Haz únicamente lo que se te ordena Si quieres seguir a mi servicio Sí, excelencia No debes basarte jamás en juicios falsos, en impresiones absurdas de un momento de confusión Sé bien quién es Diego de la Vega Es un joven afeminado, la gran decepción de su padre Si le diéramos oportunidad, evitaría cualquier pelea Sé presuntuoso y tonto ególatra Esto es demasiado Yo no puedo vivir en esta casa con un hombre así Y además fingir que no sé pelear Me hubiera gustado echarlo por la ventana No tengo pruebas, pero estoy seguro que el administrador es un agente del Águila Ah, y será mejor sacar todo esto de mi habitación Habrá demasiados ojos vigilando Muchas manos abriendo cajones ¿Qué es lo que quiere, Cabo? Solo quería estar seguro de que usted estaba ahí para ocupar mi puesto ¿Su puesto? Debo estar con usted todo el tiempo para protegerlo ¿Para protegerme de qué? Eso no me lo dijeron ¿Oíste? Estoy prisionero en mi casa He sabido, señor, que usted le ordenó al cabo que estuviera conmigo todo el tiempo Para protegerme ¿Puedo hacerle una pregunta que no puedo contestar? ¿Para protegerme de qué? De seguro el cabo no supo explicarse Él va a protegerlo de cualquier cosa que pudiera ocurrir Debe entender, Don Diego Realmente le apenaría mucho al administrador si algo le llegara a pasar a usted Mientras él esté ocupando la hacienda Pues créame que se lo agradezco mucho Pero en verdad me sentiría mucho mejor si no sintiera un soldado detrás de mí siempre Desde luego no es nada personal, Cabo Es solo cuestión de principios Si le molesta a Don Diego, le ordenaré al cabo que monteguare en el exterior de la hacienda Después de todo, estoy bien seguro que nada puede pasarle dentro de la casa Cabo, desde hoy montará guardia afuera de la hacienda Pasamos a la biblioteca Le suplico que me disculpen, caballeros Hablaré con los sirvientes y volveré luego No es necesario, Don Diego Ya ordené a los soldados que se ocupen de las labores domésticas de esta hacienda Pero aún así, Su Excelencia, debo dar una explicación a los sirvientes La biblioteca, debo dar una explicación a los sirvientes Es extraño, Bernardo No están cortadas como las otras Pero al menos ya sabemos que ese hombre trabaja para el águila Sargento Sí, ¿qué pasa? Este vino es para el administrador Pues lléveselo, esté en la biblioteca Sí, sargento, pero usted me dijo que debía enseñarle todo antes de servirlo Eso fue lo que el administrador ordenó Bien, ya me lo enseñó, lléveselo Sí, volveré después por esos platos Busca algo, Cabo Aquí está, sargento, lo estaba buscando ¿Y esperaba encontrarme sentado encima de la misa? No, sargento Pero ya que vine a buscarlo aquí Pensé que tal vez podría encontrar todavía algo de pierna Pero no hay nada Bueno, pues de seguro se la comieron El hueso también Bueno, ¿y qué hace usted aquí? Se supone que debe cuidar a don Diego El administrador me ordenó que monte guardia fuera de la hacienda ¿Afuera? Sígame Sargento Sí, señor Dejé un maletín sobre aquella mesa, junto a la cómoda Tráigamelo Enseguida, excelencia Usted debe cuidar desde allá afuera Así que vayase Pero, sargento Vayase ya Iré a ver qué está pasando en la biblioteca Sí, señor administrador Yo personalmente montaré guardia La Biblia ¡Gracias! Te lo abierto Lo pagarás con tu vida si vuelves a cometer otra equivocación ¿Se retiré al maletín? Te dije que no lo perdieras de vista Alguien pudo abrirlo ¿Qué importa que lo dieran abierto? No discutas conmigo ni me interrogues tampoco Haz únicamente lo que yo te ordene Tenemos que averiguar quiénes forman el ejército de Alejandro de la Vega ¡Vamos, haz algo! ¡No te quedes ahí sentado! Sí, tú vigila aquí, yo voy al cuarto secreto Busca un muro falso, un mueble que gire O un grupo de libros que tape una palanca o un botón Ya busqué entre los libros y no encontré nada No hay velas flojas en el piso tampoco Pero conozco estas haciendas y sé cómo están construidas Muchas tienen pasadizos secretos Y la mayoría también compartimientos secretos para guardar valores Pero cálmate ¿Crees que encontraron el pasaje secreto? Registraremos la hacienda palmo a palmo Hasta encontrar lo que andamos buscando No puedo esperar, debo detenerlos de algún modo Sí, vamos Don Alejandro asegura que tiene una lista de 50 hombres Que están dispuestos a morir por su patria Tal vez no exista una lista escrita y tenga los nombres en su memoria 50 nombres Estoy seguro que la tiene escondida en alguna parte Y ya que están dispuestos a morir por su patria Los obligaremos a hacerlo Y pude encontrar algo Vea esto Todo esto no importa ahora Debemos deshacernos primero de nuestros enemigos Y después podremos apoderarnos de todas estas joyas Aquí hay una lista Una lista de nombres Suelte esa lista Si le uso lo nombre lo mato Obedezca No se atrevan a pedir ayuda Permítanme presentarme Soy el zorro Quítense las bandas Y pónganse de espaldas Quítense las bandas ¡El zorro! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡El zorro está en la sala! ¡Todo sobre él! ¡Captúrenlo! ¡El zorro está en la sala! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Ya vamos, Diego! ¡Ya vamos! ¡La puerta está cerrada! ¡Pues echenla abajo! ¡Salió por el balcón! ¡Miren! ¡Ahí va! Si ya están listos, caballeros, les enseñaré el rancho. ¿No sería buena idea que uno de sus vaqueros fuera con nosotros? Sí, él podría mostrarnos los límites de su propiedad y ayudarnos a localizar el ganado. Oh, ahora recuerdo. Debo escribirle una carta a mi padre Monterrey. Quiero enviarle en la diligencia de hoy. ¿Me disculpan? Si el vaquero viene con nosotros, no necesitaremos a don Diego, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué pasa? Estos son los papeles de mi padre, los que guardaba en la biblioteca. Señor, le hago una pregunta. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Véame en Los Ángeles lo antes posible. Tenga el dinero y su respuesta listos. El águila. Según parece, esta es una carta que el águila le envió al señor Vargas. Tienes razón. No tienes ello. Eso significa una cosa. Que nuestro presuntuoso invitado es el águila. ¿Pero por qué vino aquí en persona? Es indudable. Vino a averiguar nuestra posición. Temo que se han acabado nuestros recursos, Bernardo. Nuestra vida, nuestra fortuna y el futuro de California están en juego. No, Bernardo. Ni una docena de zorros podrían detener a esos hombres. Están muy bien organizados. Pelearemos lo mejor que podamos. Eso, desde luego, no puede exigírsele más a un hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.